...de las actividades culturales del gobierno de Chajarí, a Luis Garcilaso, que se va a dirigir a ustedes y seguidamente lo va a hacer el presidente municipal de nuestra ciudad, el doctor Pedro Galimberti. Bueno, muchas gracias, Janina, Néstor. Primero, bueno, feliz día a todas las mamás. Y por otro lado, hace unos días leía una revista que se llamaba Expresiones, que salió por allá por el 2002 cuando se realizaba la primera Feria del Libro. Y había varios nombres en esa revista, en el cual ya en ese momento, en esa primera Feria del Libro, yo también estaba como coordinador cultural de la Feria del Libro. Pero además, entre esos nombres, había una persona, entre varias, ¿no?, que hoy ya no está entre nosotros. Y la quiero recordar porque es alguien que ha trabajado muchísimo para esta Feria del Libro, que es Mabel Jutko, que hace pocos meses ya no está entre nosotros. Por otro lado, agradecer a todo el personal de Cultura que ha coordinado esta Feria del Libro impecable. Han hecho realmente un trabajo impecable. Agradecer a todas las áreas del gobierno porque esto es un trabajo en equipo, un gran equipo de gobierno que a veces no es necesario verlos, pero están desde la gente de tránsito, de obras públicas, del corralón, la gente de educación, de deportes, el extraordinario trabajo que ha realizado la gente de comunicación constantemente al estar en contacto además de comunicar todo lo que hacemos, el contacto directo que tienen con el resto de los medios de la comunidad y de la zona. Y sobre todo agradecerles a todos ustedes, a los chajarienses, que año a año acompañan este gran movimiento cultural que realizamos semana a semana. Un agradecimiento especial también a los docentes que durante toda la semana han traído a sus alumnos, que son la semilla que tenemos que poner para que esto siga creciendo culturalmente. Y sobre todo agradecer a aquellos docentes que aún cuando hubo paro pudieron traer a sus alumnos. Y agradecer a los directivos que permitieron que eso se realice. Porque los problemas de los grandes no deben llegar a los chicos. Y nosotros en este gobierno apostamos a la educación y apostamos sobre todo a la cultura. Así que agradecimiento enorme para todos los docentes y los directivos. Y creo que siempre faltan cosas para agradecer, pero insisto en esto, un agradecimiento enorme a Chajari y quiero recalcar algo que nos ha destacado desde que comenzamos en esta gestión. Darles la oportunidad siempre a nuestros artistas locales. Y que sobre estos escenarios, con todo el respeto que nos merecen los artistas de renombre nacional, que bienvenidos sean y que los traemos gustosamente, pero que como teloneros nosotros, desde que comenzamos con la gestión decidimos que sean nuestros artistas los que estén aquí arriba del escenario y les quiero dejar un gran abrazo a todos ellos que siempre nos están acompañando también y que son de alguna manera los que nos acompañan todo el año poniendo un granito de arena a nuestra región y a nuestra ciudad. Muchas gracias, bienvenidos y nos vemos en la próxima. Muy amables. Hola, buenas noches a todos. Bueno, estamos cerrando una nueva edición de la Feria del Libro, en este caso la número 16. El coordinador de actividades culturales, Luis Garcilaso, ha sido bastante explícito. En lo personal quiero agradecer a todos los que han trabajado. Las áreas municipales, principalmente lo que es la coordinación de actividades culturales, pero también otras áreas de gobierno. Y como decía Luis, también mucha gente que no integra el gobierno, pero que sí forma parte de la cultura y de la educación de nuestra ciudad y que ha puesto desinteresadamente el hombro para que esta nueva edición de la Feria pueda llevarse adelante. Pedirles, por supuesto, que acompañen lo que queda de la fiesta, que disfruten el show que nos va a dar Marcela Morelo muy pronto. Y por supuesto, pedirles que el año que viene nos estén acompañando. Muchas gracias a todos. Feliz Día de la Madre y hasta cualquier momento. Feliz Día del Libro está con ustedes para este espectacular show. Ella es Marcela Morelo. ¡Ahhh! 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 La Gonta hicieron más que el primero. ¡Estás comenzando! ¡Estás comenzando a hacer una tozada! Bonza. Para que Bonza está tomando más. Gracias. 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 Dime luna bonita, ¿por qué siento tanto miedo? Dime luna bonita, inocente es este juego. Quiero mirar sus ojos toda la noche entera. Y despertar sin prisa, sin soledad, sin pena. Cuéntame luna bonita, ¿tú qué sabes de pasión? Si se enciende la llama en mí. Cuéntame luna bonita, ¿tú qué sabes de pasión? Si se enciende la llama en mí, la llama del amor. Dime luna, dime luna bonita. Dime luna, dime luna bonita. Cuéntame luna bonita, ¿qué le pasa al corazón? Dime si es lo que yo siento es amor. Cuéntame luna bonita, ¿tú qué sabes de pasión? Si se enciende la llama en mí, la llama del amor. Cuéntame luna bonita, ¿tú qué sabes de pasión? Si se enciende la llama en mí, la llama del amor. Cuéntame luna bonita, ¿tú qué sabes de pasión? Si se enciende la llama en mí. Crees que hay vida después del amor Siento que las cosas cambiarán No creo que estés tan fuerte ahora Crees que hay vida después del amor ¿Qué creen, chicos? Siento que las cosas cambiarán No creo que estés tan fuerte ahora ¿Qué se supone que yo haré? Espérate otra vez, eso no va más Ya no hay vuelta atrás Necesito más tiempo y moverme Necesito sentirme más fuerte Estoy pensando más en mí Soy demasiado buena para ti Crees que hay vida después del amor Siento que las cosas cambiarán No creo que estés tan fuerte ahora Crees que hay vida después del amor Siento que las cosas cambiarán No creo que estés tan fuerte ahora Crees que hay vida después del amor No te necesito más No te necesito más Yo de ti no quiero más No te necesito más No te necesito más Yo de ti no quiero más Crees que hay vida después del amor Crees que hay vida después del amor Crees que hay vida después del amor Siento que las cosas cambian No creo que estés tan fuerte ahora Buenas noches, querida gente de Chajarí Así como va Amar que es mi delirio Eres quien ha cambiado mis días Amarte no me cuesta nada Es un regalo para mí Chispean las gotitas de amor Conocerte fue mi salvación Mi vida se divide antes y después de ti Amarte es tan grande en un verso no puedo escribirlo Amarte es natural, el aire está lleno de ti Chispean las gotitas de amor Que cura todo dolor Mi vida ha cambiado desde que te conocí Botitas de amor que tú me das Botitas de amor que tú me das Que tú me das mi vida Van formando un río eterno Que jamás se secará Botitas de amor que tú me das Que tú me das mi vida Van formando un río eterno Que jamás se secará Amarte es muy fácil Nada tengo que hacer Nada tengo que hacer Solo sé Amarte Amarte Me encanta Chispean las gotitas de amor Que cura todo dolor Mi vida se divide antes y después de ti Pinería icket hay que utilING Chispean las gotitas de amor Que tú me das Que tú me das De hierro Botitas de amor Que tú me das Que tú me das Que tú me das Mi vida Van formando un río eterno Que jamás se secará Chispean las gotitas de amor Conocerte fue mi salvación Mi vida se divide antes y después de ti Botitas de amor que tú me das Que tú me das mi vida Van formando un río eterno Que jamás se secará Botitas de amor que tú me das Que tú me das mi vida Van formando un río eterno Que jamás se secará Yo creo que esto es Un encuentro inolvidable Domingo a la nochecita No puede estar pasando mejor cosa Que esto que está sucediendo aquí En este club No puede ser más lindo Gracias ¡Gracias! ¡Gracias! Andando voy como delfín en el mar Saltando como pesa en la tierra Tratando de sobrevivir Y rescatar lo que más pueda El poco tiempo que me lleva Lo voy a compartir con mi amorcito Con mi amorcito que me lleva A pisar tierra firme A pisar tierra firme Destinados para amar Te voy a compartir con mi amor Te pido perdón Te pido perdón Una y mil veces digo que amo Se mueve el barco y sigo en pie Sigo aferrada a tu mano Te juro que mi vida entera La voy a compartir con mi amorcito Con mi amorcito que me lleva A pisar tierra firme Destinados para amar Te voy a engarbar Te voy a amar 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 Puedo escuchar tu voz Te siento reír El viento te lleva y te trae Te voy a encontrar en el aire Y tu conciencia es mirada para el mar Y tu conciencia es mirada para el mar Y tu conciencia es mirada para el mar Te voy a amar Te voy a amar Te voy a amar Andando voy Ah, ah, ah Destinados para amar Ah, 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 ah Vamos a escuchar esta canción de las más nuevas del anteúltimo disco, se llama Si supieras, espero les guste, dedicada para todas las mujeres presentes Vamos chicas Vamos chicas Si supieras, no andarías por ahí robando más besos Si supieras que en mi boca se ha quedado el embrujo Te has robado mi vida, si supieras no, no andarías suelto Robaste mi vida y sin luz han quedado mis ojos Robaste mis sueños y ya, ya no tengo nada Y la razón Y la razón Llena de sombra Llena de sombra Llena la piel de dolor Si tuviera Si tuviera El poder Me gusta Demoramiento El engaño, olvidarte y que te lleve el viento Robaste mi vida y sin luz han quedado mis ojos Robaste mis sueños y ya, ya no tengo nada, ni la razón Llena de sombra, llena la piel de dolor Soy mentira, soy cobarde, soy canalla Sigo el hilo de tus pasos que me llevan al abismo desquiciada Si hay justicia en la tierra, que se encargue de tu alma Robaste mi vida y sin luz han quedado mis ojos Robaste mis sueños y ya, ya no tengo nada, ni la razón Llena de sombra, llena la piel de dolor Muchas gracias Wow Venimos muy incentivados Porque anoche estuvimos en Buenos Aires en el teatro Después de tanto aprendí que eres así No voy a cambiarte Eres estrella fugaz Desapareces cuando quiero amarte No me acostumbré Al filo de tu ausencia En mi corazón Aún tus huellas quedan Sigo buscando tu calor Fruto de verdadero amor Que quema el alma Ando rodando por ahí Lugares donde yo te vi Pierdo la calma Sigo buscando tu calor Fruto de verdadero Que quema el alma Ando rodando por ahí Lugares donde yo te vi Pierdo la calma Te extraño tanto que no me alcanzan los días Para entender cada una de mis melodías Que son tan tristes desde que no estás conmigo Y tan oscuras desde que no eres mi amigo ¿Por qué te fuiste? Siempre quise una respuesta La duda es algo que me mata y te molesta Quisiera verte y hacer lo necesario Para tenerte enfrente y decirte que Sigo buscando tu calor Fruto de verdadero amor Que quema el alma Ando rodando por ahí Lugares donde yo te vi Pierdo la calma Sigo buscando tu calor Fruto de verdadero amor Que quema el alma Ando rodando por ahí Lugares donde yo te vi Pierdo la calma Tantas noches lloré Me pregunté por ahí Me pregunté por qué ¿Por qué te fuiste? Guardo la ilusión De verte y que vuelva Sigo buscando tu calor Fruto de verdadero amor Que quema el alma Ando rodando por ahí Lugares donde yo te vi Pierdo la calma Sigo buscando tu calor Ando rodando por ahí Ando rodando por ahí Ando rodando por ahí Ando rodando por ahí Lugares donde yo te vi Pierdo la calma Música Argentina. Así que vamos a ver si la interpretamos. Dice así. Suelo detenerme frente a algún espejo Porque en el reflejo siempre estás ahí Suelo andar de noche como vagabundo Naufragando ciego en este mar profundo De sentirte tanto y no tenerte aquí Te extraño y me siento sola si no estás conmigo Aunque vas prendido en todos mis sentidos Todos los rincones de mi pensamiento Te amo con la vida entera, con el alma mía Segundo a segundo te amo día a día Con cada latido de mi sentimiento Quiero que me entiendas todo lo que digo Quiero que lo escuches en esta canción Todo lo que tengo, todo lo que vivo Ya no vale nada, no tiene sentido Si no escucho el brillo de tu dulce voz Te extraño y me siento sola si no estás conmigo Aunque vas prendido en todos mis sentidos Todos los rincones de mi pensamiento Te amo con la vida entera, con el alma mía Segundo a segundo te amo día a día Con cada latido de mi sentimiento Ojalá tu abrazo fuera un cielo eterno Ojalá mi mundo terminara en ti Gracias a la vida y a Dios que te tengo Y que puedo darte lo mejor de mí Te extraño y me siento sola si no estás conmigo Aunque vas prendido en todos mis sentidos Todos los rincones de mi pensamiento Te amo con la vida entera, con el alma mía Segundo a segundo te amo día a día Con cada latido de mi sentimiento Te extraño y me siento sola Aunque vas prendido en todos mis sentidos Todos los rincones de mi pensamiento Te amo con la vida entera, con el alma mía Segundo a segundo te amo día a día Con cada latido de mi sentimiento Todos los años por un mes de junio Litros de llanto por reírnos juntos Nada más que eso quiero en este mundo Cambio guitarra por ese milagro Ante mi viola no valga un centavo Es tanto y tanto el valor que le he dado A cambio de llorado y sin reparo Ay, pero no Sacrificios de amor que me causen dolor No los quiero Dejo este infierno Prefiero el cielo Ay, pero no Sacrificios de amor que me causen dolor No los quiero Dejo este infierno Prefiero el cielo Tú quisieras Tú quisieras Te daría la vida Como total entrega de mi parte Pero tremendo error cometería Ya no tendría nada más Que darte Tu vino pobre por tu pensamiento Que solo gira en torno a mi personal De tu silencio Quiero ser la dueña De tus gemidos Quien los intenciona Ay, pero no Sacrificios de amor que me causen dolor No los quiero Dejo este infierno Prefiero el cielo Ay, pero no Sacrificios de amor que me causen dolor No, después de infierno Prefiero el cielo ¿Qué pasa? 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 ¿Van a hacer corio o no? Va A ver la gente Va Se baila en Chacarín La gente ¿Qué pasa? La gente ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? La gente ¿Qué pasa? La gente ¡Qué buena! Oh, oh, oh Yo no sé cómo dejaste morir, morir esta pasión Pudo más la fuerza del engaño Así, así todo acabó ¡Qué es eso de hablar de cambio, corazones locos! ¡Ay, mi vida, qué cosa de locos! ¡Qué es eso de hablar de cambio, corazones locos! ¡Ay, mi vida, qué cosa de locos! Del amor, amor, no sabes No supo enseñarte mi cariño ¡Ay, ay, ay, ay! Y este corazón ya se ha cansado Sigue a tu manera, a tu camino ¡Ay, ay, ay, ay! Este sol anda rejando, corazones rotos ¡Ay, mi vida, qué cosa de locos! Este sol anda rejando, corazones rotos ¡Ay, mi vida, qué cosa de locos! ¡Ay, ay! ¡Ay, mi vida, qué cosa de locos! Después de morir el cariño que había en mí Y usted, ¡ya! Tentaste a tu cuerpo y mataste a... ¡Qué feliz! Ay, mi vida, qué cosa de locos Desde el sol está dejando el corazón en los dos Ay, mi vida, qué cosa de locos Oh, 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 oh Oh, 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 oh ¡Se acabó! ¿Vos decís? qué hermosa fiesta que tienen cuántos años hace que se hace sí, pero ya sé, la Feria del Libro 16 años yo es la primera vez que vengo me parece, ¿o no? yo quiero volver en algún momento otra vez cantaría, si me dejan quiero dedicar esta canción como todas todas las noches que tocamos y que hacemos esta canción quiero dedicársela a una gran cantante con la que compartí mi música algo que nunca me hubiese imaginado que iba a poder lograr el encuentro con la gran Mercedes Sosa así que jamás te olvidaré querida negra va esta canción aplausos lejos de la casa que me da el abrigo extraño tu nombre te extraño amor mío la luna que viaja por el manso río trae tu mirada me llena de alivio me llena de alivio que allí te besé y creció mi ilusión solo tú solo yo un mismo amor porque reí porque lloré porque viajé que viajé con mi soledad tengo presente que jamás te olvidaré porque reí porque lloré que viajé con mi soledad tengo presente que jamás te olvidaré entre los rincones que anida que anida mi alma hay un espejismo lleno de esperanza cuando allí te besé y creció mi ilusión solo tú solo yo tu mismo amor porque reí porque lloré porque viajé con mi soledad tengo presente que jamás te olvidaré porque reí porque lloré porque viajé con mi soledad tengo presente que jamás te olvidaré un día al fin volveré con mi vida y mi ilusión solo tú solo yo y un mismo amor porque reí porque reí porque lloré porque viajé con mi soledad tengo presente que jamás te olvidaré porque reí porque lloré porque viajé con mi soledad tengo presente que jamás te olvidaré te olvidaré Para Martín, para Robo Lugo, mi banda, Erika, Luquita. Fuerte el aplauso para la banda, mi banda. Bueno, esta canción que viene ahora... Desde ahora, la vida cambia. Desde ahora, eres mi sol. Has venido para salvarme, el momento es hoy. Desde ahora, bendito eres tú. Cada instante me cuida tu amor. Es tu aire que anima a mi alma. El momento es hoy. Te doy mis manos y mi corazón. Confío tanto en ti, mi vida yo te doy. Contigo lo que sueño es real. Y así será tú y yo la libertad. Desde ahora, yo te prometo, mientras viva. Te voy a amar frente a todo, lo bueno y lo malo. El momento es hoy. Eres la razón de mi existir. Y ahora creo en el amor, gracias a ti. Todo lo que sueño es real. Y así será tú y yo en mi libertad. Desde ahora, yo te prometo, mientras viva, te haré feliz. Has venido para salvarme, justo a tiempo. Has venido para salvarme, el momento es hoy. Has venido para salvarme, justo a tiempo. Has venido para salvarme, justo a tiempo. Y se alejó con la luz del cielo. Fue a volar, no tiene límites. Él se adueñó de la luz del cielo. Pasará a mirarla una noche de abril. Para verla sonreír, una luz encendida de color marfil, brillará para ella sin fin. Si mi fin no aflora a la distancia, se escucha su voz con la luz del cielo, todo río de pronto se hizo calma, ella lo vio con la luz del cielo. Alma de mi alma te voy a cuidar, para siempre te voy a amar, en la luna vida yo te voy a encontrar, cuando el cielo me llame a volar. Lo sé, lo sé, te veré en el cielo, te veré, lo sé, lo sé, te veré en el cielo, te veré. Soñará cada mañana, verá su amor con la luz del cielo, será su estrella enamorada y brillará con la luz del cielo. Alma de mi alma te voy a cuidar, para siempre te voy a amar, en la luna vida yo te voy a encontrar, cuando el cielo me llame a volar. No sé, chicos, te veré en el cielo, te veré, lo sé, te veré, lo sé, te veré en el cielo, te veré. ¡Oh! Pasará cada mañana, una noche de abril, para verla sonreír, una luz encendida, el color va a partir, un charatana, ella es infinito. ¡Oh! Una vida yo te voy a encontrar, cuando el cielo me llame a volar. 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 Y es casi imposible echarte al olvido, es por un motivo, pues te necesito. El día que pueda tomar más coraje, te llamo a tu casa para conversarte. Chicos. Dame alguna razón, yo te daré la mía. Para ponernos de acuerdo y empezar una nueva vida. Dame alguna ilusión, yo te daré mis sueños. Para ponernos de acuerdo y disfrutar de los buenos tiempos. Los buenos tiempos aquí en Chajaría, amigos. En todo momento te encuentro en mis cosas, en todos los ríos. Y todas las cosas. Tal vez por vergüenza o el paso del tiempo. Chicos. 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 Y una más. ¡Gira! Dame alguna razón Para ponernos de acuerdo y empezar Dame alguna ilusión Te daré tu sueño Para ponernos de acuerdo y disfrutar Te daré tu sueño Te daré tu sueño Para ponernos de acuerdo Bueno, estamos empezando a entrar en el final de la cosa Pero... Pon si que no van a bailar Entre el sol y la luna está tu corazón Volando, volando en el cielo Dibujas tu nombre, tu nombre y el mío Todo parece un sueño cuando estoy contigo Y haces tomar conciencia que amo y vivo Amo y vivo Este es un amor eterno Este es un amor sagrado Para toda la vida te quiero Para toda la vida Para toda la vida te quiero Para toda la vida Un arcoíris radiante aparece de pronto Canta, un arcoíris radiante Para el sol y la luna está tu sueño Para el sol y la luna está tu sueño Para el sol y la luna está tu sueño Para el sol y la luna está tu sueño Vente el sol y la luna está en tu corazón Vente el sol y la luna está en tu corazón Está en tu corazón Querida gente en las carpas, en la parrilla Todo el mundo atrás, en las tribunas En el medio adelante, las palmas arriba Un, dos, tres Blu, 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 blu Y este es un amor sagrado Para toda la vida, te quiero Para toda la vida Para toda la vida, te quiero Chajarí Para toda la vida Entre el sol y la luna está en tu corazón Entre el sol y la luna está en tu corazón Está en tu corazón Entre el sol y la luna está en tu corazón Está en tu corazón Entre el sol y la luna está en tu corazón Está en tu corazón Entre el sol y la luna está en tu corazón Probé de todo para olvidarte Me fui bien lejos Quise dejarte Con la distancia Logré tenerte más en tu corazón Logré tenerte más en mente Y preguntarme ¿Por qué nos separamos? Si aún nos extrañamos Ya sé Ya sé Que te está pasando lo mismo que a mí Esperas encontrarte en algún lugar Recorres cada sitio donde solíamos estar Ya sé Que te está pasando lo mismo que a mí Preguntas Si me vieron pasar En la mano de otro amor ¡Zoom! Tuvimos miedo A enamorarnos Volvernos locamente apasionados Querer ser Querer ser Vibes Es nuestro gran castigo No dejo de pensar en ti Y me pregunto por qué Si aún nos extrañamos Ya sé que te está pasando lo mismo que a mí Esperas encontrarme en algún lugar Recorres cada sitio donde solíamos estar Ya sé que te está pasando lo mismo que a mí Preguntas si me vieran pasar De la mano de... Ya sé que te está pasando lo mismo que a mí Esperas encontrarme en algún lugar Recorres cada sitio donde solíamos estar Ya sé que te está pasando lo mismo que a mí Preguntas si me vieran pasar Ya sé que te está pasando lo mismo que a mí Ya sé que te está pasando lo mismo que a mí Ya sé que te está pasando lo mismo que a mí Preguntas si me vieran pasar ¡Chicos! ¡Gracias! 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 Decime la verdad, si para un domingo no es demasiado esto ¿Sabés cómo arrancamos mañana? No queda nada mañana Todas las pilas Mucho tiempo dicen que es poca la gente Que encuentra en su vida la otra mitad Pero el que encuentra te dice Que no hay que morirse sin saber amar Dicen que también llega cuando no lo esperas Y que no hay edad Dicen que andas sin ver Hasta que llegue tu verdadero amor Entonces ves la belleza que viví oculta a tu alrededor Dicen que te cambia la cara Que se trasluce el alma y vivís en las nubes Cuando alguien te ama Dicen que me veo distinta Que me brillan los ojos Y me ahogo entre risas Cuando contigo estoy Eso dicen ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Hay corazón, corazón, corazón Que si no me avisas te estaré esperando Hay corazón, corazón, corazón Pues si tú no vienes yo de aquí me marcho Hay corazón, corazón, corazón Ya vivimos juntos una fantasía Ven hacia mí, corazón ven Sacúdeme la vida Ven hacia mí, corazón ven Sacúdeme la vida Ay corazón, corazón, corazón Corazón salvaje Deja de pensar Que se hace muy tarde ya Ay corazón Corazón salvaje Deja de pensar Vamos juntos a gozar Corazón salvaje Deja de pensar Deja de pensar Ay corazón, 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 trata de beber toda esa locura Ay corazón, 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 tú sabes muy bien que no tengo dudas Ya vivimos juntos una fantasía Ven hacia mí, corazón, ven, sacúdeme la vida Ven hacia mí, corazón, ven, sacúdeme la vida Ay corazón, bonito, corazón, salva bien Déjame pensar que se hace muy tarde ya Corazón, bonito, corazón, salva bien Déjame pensar, vamos juntos a gozar ¡Ojalá! ¡Ojalá! Corazón, bonito, corazón, corazón, deja de pensar que se hace muy tarde ya Corazón, 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 deja de pensar, vamos juntos a gozar Ay corazón, 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 yo me muero por tus besos, tú te mueres por bailar Corazón, 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 ya deja de pensar y ven aquí a gozar Corazón, bonito, corazón, salva bien Déjame pensar que se hace muy tarde ya Corazón, bonito, corazón, salva bien Déjame pensar, vamos juntos a gozar Corazón, bonito, corazón, 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 corazón Es emocionante estar en esta Feria del Libro. Muchas gracias por habernos invitado, a quienes pensaron en nosotros. Un fuerte aplauso para toda la organización de esta feria. Gracias por confiar en nosotros. Gracias a Gaby Binagui, que hace el sonido para nosotros. A Seba en la iluminación, fuerte el aplauso. A Adrián Rivarola en los monitores, fuerte el aplauso. Johnny y Matías haciendo el escenario. Pato Oviedo, mi manager. Y mi banda, amigos. En el bajo, nuestro director, nuestro productor, mi cómplice y todo, el maestro Rodolfo Lugo. En la batería, Lucas Asensio. En los teclados, Martín Lorengel, fuerte el aplauso. En la percusión, Luisito Lencina. En los coros, baile y accesorios. Mi hermanita, la menor, Erika Morelos. Gonza Di Muro en las guitarras. Fuerte el aplauso para mi banda, mi... Nos despedimos, ojalá que haya una vez más para volver a vernos. Gracias a todos. Espero que pasen muy bien. Feliz Día de la Madre, gracias por este domingo hermoso, un fin de semana me llevo... Querido público, muchas gracias. Abre la puerta, déjame entrar. Traigo un puñado de besos para darte, traigo en las manos mi corazón, para que veas tu nombre abado. Una y otra vez, el sol sonreirá, el día que me quieras. Yo sabré esperar, amiga soy del sol, de ti lo que tú quieras. Y así soñan, juntitos los dos, la vida entera. Y así soñan, juntitos los dos, la vida entera. Tarde o temprano vas a saber que el sentimiento que siento es verdadero. Déjame darte una canción, para que al menos la guardes de recuerdo. Una y otra vez, el sol sonreirá, el día que me quieras. Yo sabré esperar, amiga soy del sol, de ti lo que tú quieras. Y así soñan, la vida entera. ¡Muy! Y el ritmo lo pone la gente. ¡Pah! 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 Amigas, soy del sol, de ti lo que tú crees, y así soñar, juntitos los dos, la vida entera, muy juntitos. Juntos, Argentina, gracias. 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 Gracias.